Sí, gracias, presidente. Gracias, señor alto comisionado, por su comparecencia y por la información. Es verdad que en la página web yo estuve buscando antes de esa intervención y creo que, efectivamente, lo primero que le preguntaría es si tienen previsto algún tipo de medidas con respecto a la transparencia, porque hay mucha información, que es verdad que alguna la ha dado usted, alguna creo que está en este libro que nos trae, pero creo que no es suficiente para que, sobre todo, los ciudadanos y ciudadanas y las pequeñas empresas que no tendrán seguramente tanto acceso a las instituciones de la marca España puedan saber qué se hace para el beneficio del turismo, entendiendo el beneficio del turismo como un beneficio de la mayoría. Efectivamente, ha dicho usted que se trata de un sector estratégico, que estamos viendo cómo aumenta el número de turistas en nuestro país, pero lo que estamos viendo también y lo que, desgraciadamente, constituye parte fundamental de lo que es ahora mismo la marca España no la que usted dirige, sino la real, es una enorme precariedad laboral en el sector del turismo. Según los datos de todas las agrupaciones sindicales, es el sector donde más precariedad hay, es el sector donde hay salarios más bajos. Esto no solo lo sufren los españoles y las españolas, sino que también forma parte de esas estadísticas que vendemos, que se ven desde fuera de nuestro país, forma parte también de la imagen de nuestro país. Entonces, a mí me gustaría preguntarle, para empezar también, cómo puede equilibrarse ese trabajo que hacen desde marca España con esa otra realidad española, que es que el turismo, el sector del turismo, está sustentado sobre el trabajo precario y sobre la explotación de mucha gente en este país. Veo aquí, en este libro que nos ha traído, que están comparando portadas de 2012 y portadas de 2013 para demostrar que ha funcionado el proyecto de marca España. Veo que en las portadas del 2012 se habla de pobreza, se habla de explotación laboral, se habla de precariedad. Y a mí me gustaría compararlo con las portadas, no las que ustedes ponen aquí del 2013, sino las actuales, y seguimos hablando de un aumento de la pobreza, un aumento de la desigualdad. Y quiero saber cómo manejan, cómo pretenden gestionar desde marca España esta imagen real del país. Hay también aquí unas portadas de 2012, en las que aparecen toros en todas las portadas. Las portadas que ponen ustedes después se ve una España como más moderna. Pero yo he estado consultando datos y veo que el barómetro de la imagen de España que realiza el Real Instituto Elcano en 2016, ante la pregunta de qué es lo primero que piensan fuera de España, sobre España, la respuesta es toros, fútbol y sol. Es verdad que hay algunos proyectos que he visto en su página web, por ejemplo, el de los pueblos pequeños, y creo que es una cosa que hay que poner en valor en el turismo en nuestro país. Pero habría que ver, y me gustaría preguntarle, cómo están combatiendo esa imagen de España, que creo que no contribuye al crecimiento económico y menos al desarrollo. Una de las siguientes cosas que se dice fuera de España, sobre España, es la palabra corrupción. Entonces, también me gustaría que nos explicase cómo están combatiendo, no ya la corrupción, que para eso hay otras comisiones, sino cómo manejan y cómo hacen esos equilibrios entre lo que se quiere vender de España y lo que realmente es España. A mí me da la sensación, y también lo veo aquí en las portadas que ustedes han puesto en este folleto para ver cómo ha funcionado la marca España, que esta agenda de la marca España, y no solo, sino de gran parte de la política exterior o de la promoción exterior de España, tiene mucho que ver con la agenda de las grandes empresas españolas, que muchas veces no revierten tantos beneficios en el país y que no sustentan el turismo, que muchas veces está sustentado, como digo, sobre personas que trabajan muy duramente y, sobre todo, sobre toda una red de pequeños y medianos empresarios, de pequeñas y medianas empresas, que son las que realmente le dan un valor a este sector. Veo entre estas portadas positivas el 57% de los empresarios reconoce que la marca España les es útil en su proceso de expansión exterior. Entiendo que no debería ser un objetivo la expansión exterior de las grandes empresas españolas, sino el crecimiento económico, el desarrollo económico y, sobre todo, la redistribución de la riqueza de las personas, de las gentes de España, incluidas, por supuesto, también las empresas. Pero destacan aquí ustedes unos titulares que dan a entender esa coincidencia entre la agenda de las grandes empresas con la agenda de España, cuando España es mucho más que esas grandes empresas y, sobre todo, sus ciudadanos y ciudadanas. Gracias. Para acabar, me gustaría preguntarle, creo que ya no me queda mucho tiempo, de qué manera, aparte de ese proyecto concreto de los pueblos pequeños, de qué manera la marca España incluye todos los valores que tiene en nuestro país y el turismo en nuestro país, que debería ser un turismo no solo sostenible, sino responsable, y esto implica que genere riqueza para todo el mundo y que respete el entorno ambiental y cultural de las poblaciones locales, de qué manera están tratando de promocionar ese otro turismo, ese turismo de interior, ese turismo rural, que no es un turismo de compras o un turismo de grandes fastos. Y, para acabar, veo en la marca España una deficiencia. Creo que se está vendiendo una España que es más propia de hace bastantes años que a la España actual, que tiene, desde mi punto de vista, un valor, que es el valor de la diversidad y el valor de la plurinacionalidad, el valor de la diversidad cultural de este país, que no es único y que es un elemento positivo y que pensamos que se debería de exportar también y de vender como un valor. Así que me gustaría saber qué imagen de España, más allá de una España monocolor, se está promocionando o se pretende, o si hay algún proyecto para promocionar esta diversidad cultural y plurinacional de nuestro país. Muchas gracias.